La reforma al campo no se ha dado, es uno de los pendientes más importantes, se llevó a cabo una parte de la reforma, la parte financiera, que lamentablemente tampoco se ha visto un beneficio directo con la transformación de la llamada financiera rural o la financiera nacional, pero pues el campo no sólo requiere una reforma legislativa, que de suyo es importante, a mí me parece que se requiere una voluntad política para que podamos aplicar los recursos, para que podamos ver que los programas le lleguen directamente al productor y que no sean los intermediarios los que se enriquecen a veces de la noche a la mañana, o sea necesitamos que directamente los productores sean los que reciban ese recurso y lo reciban de manera oportuna, porque cualquier apoyo que llega a destiempo, pues lamentablemente ya no tiene los mismos efectos.